Mis estimados alumnos, vamos a hacer otra revisión de interés. Estos objetos de aprendizaje tienen ese propósito, ¿no? Apoyar, valga la redundancia, vuestro aprendizaje e incentivarlos a que estudien más y que investiguen. En esta oportunidad vamos a hablar de las propiedades coligativas y la presión osmótica. Vamos a explicar esto. ¿Qué es la teoría de aprendizaje? Y que el agua que se mueve es el agua libre. Ahora, ¿cómo puedo hacer yo para hidratar a una persona? O sea, si yo le pongo pues un suero a la avena, ¿cómo es agua que está pues en el suero, en el suero fisiológico, cloruro de sodio al 0,9%? Agua con sal prácticamente. ¿Cómo va a llegar esa agua a poder reponer el agua en una célula que sea deshidratado? Porque eso no es tan fácil porque a ver ustedes pongan pues agua sobre un hígado que han comprado, sobre un bistec que han comprado a ver si el bistec se hincha. O sea, tiene que pasar mucho tiempo hasta que se hinche. Y la gente sabe eso. Oye, si le echo agua pura, el bistec se hincha. Y si le echo agua con sal, eso lo saben, ¿no? Los bandidos estos que a veces nos estafan vendiendo unos pollos inflados, ¿no? Los inflan con agua destilada, no los inflan con otra agua, ¿no? Es bien interesante. Entonces, esto se puede explicar a partir de las propiedades coligativas. Las propiedades coligativas dependen de la concentración de la solución. Propiedades coligativas de las soluciones. O sea, dependen del número de partículas. Si hablo del número de partículas, estoy hablando del concepto de la mol. O sea, del concepto del número de abogadro 6,023 por 10 a la 23 partículas. ¿Qué partícula? La que tú quieras. Una mol atómica será ese número de átomos, 6,023 por 10 a la 23 átomos. Una mol molecular será 6,023 por 10 a la 23 moléculas, ¿no es cierto? Así es. Entonces, las propiedades coligativas a saber son cuatro. La presión de vapor, el aumento del punto de ebullición, la disminución del punto de congelamiento y la presión osmótica. De esas cuatro, obviamente, la más importante para la medicina, para la fisiología, es la presión osmótica. La presión osmótica es gravitante, importantísima. Pero no puedo explicarla si que no tenemos los otros conceptos. Así que vamos a hacer una revisión de cada uno de ellos. Ahora, como siempre, vamos a tratar de orientar estas propiedades coligativas de las soluciones hacia el campo de la fisiología y la medicina. Tienen más importancia, muchas de ellas, en la ingeniería, sin duda alguna. La presión de vapor en la medicina nos ayuda a explicar la dilución de los gases respiratorios. La máxima aplicación la tenemos en la presión de vapor de agua. Respirar, por ejemplo, en Lima, a una determinada temperatura, es más fácil que respirar, pues, por ejemplo, en un baño turco, ¿no? Porque la presión de vapor de agua aumenta. La presión de vapor de agua que tiene el cuerpo humano depende de los 37 grados centígrados. Y cuando uno está a una temperatura más baja, cuando uno exhala, uno bota el aire, exhalando lentamente, inmediatamente se ve como si uno botara humo, ¿no? Y eso es simplemente la presión de vapor con la que está saliendo el vapor de agua de nuestro cuerpo. Entonces, para eso sirve, para explicar cómo ingresa el oxígeno, cómo ingresa el vapor, qué rol tiene el vapor de agua en nuestra respiración, cómo ingresa el nitrógeno, cómo sale el CO2. Muy bien, el aumento del punto de ebullición es un cálculo prácticamente, ¿no? Hay leyes que dicen que cuando uno le pone mayor cantidad de soluto al agua, el agua hierve a 100 grados centígrados, pero si le pongo agua con sal ya no hierve a 100, tiene que hervir a mayor cantidad, ¿no? Entonces, aumenta el punto de ebullición si yo le aumento la cantidad de soluto. Y caso contrario, disminuye el punto de congelamiento si yo le pongo mayor cantidad de soluto. Por eso ustedes se dan cuenta de que en la sierra hay un truco, ¿no? Que usan mucho las enfermeras muy hábiles, ¿no? Le echan agua con sal para hervir los instrumentos. Porque dicen, en la sierra el agua no hierve a 100, hierve a 80. Y ahí a veces no se esterilizan bien. Pero si le pongo, pues, varias cucharadas o bastante, a veces bastante sal, es en esa agua con sal sí voy a poder llegar a la temperatura de 100 y voy a esterilizar bien mis instrumentos. Claro, ahora hay cámaras especiales para esterilizar, pero cuando no había nada de eso, uno echaba agua con sal y de esa manera el agua, pues, hierve a mayor temperatura, ¿no? Sobre todo en la sierra en donde el agua hierve a menor temperatura. Lo contrario sí es más conocido. La disminución del punto de congelamiento, pues, nos ayuda a mantener líquidos el agua cuando el ambiente se enfría. Ahora, pues, en Estados Unidos ha habido una ola de frío muy intenso, incluso han fallecido personas. Y inmediatamente los municipios salen a las calles y comienzan a echar sal a las veredas, sobre todo a las autopistas, a las carreteras, para que no se convierta el agua en hielo, ¿no? Porque se va a congelar ya no a 0 grados centígrados, sino a menos 4, menos 10, menos 12. A veces ya no se puede porque la temperatura, pues, es muy baja, ¿no? Pero cuando se puede, se mantiene las carreteras con agua y es más fácil manejar con lluvia que manejar sobre hielo, que es sumamente peligroso, ¿no? Entonces, estas dos características sirven para calcular la osmolaridad de los líquidos corporales. Entonces, fíjense, uno halla, ¿no? No calcula porque no es una fórmula, sino que experimentalmente uno lo puede hallar en el laboratorio. Yo saco una muestra de orina y la hago hervir y digo, si fuese agua sería 100 grados, pero como ha hervido a 104, entonces acá hay una osmolaridad de mil milos moles por litro, ¿no? De esa manera uno saca la osmolaridad. Y en el caso contrario también es igual, ¿no? La presión osmótica es de radical importancia en la fisiología. La presión osmótica, que depende del número de partículas que van jalando el agua, se utiliza en la filtración y en la reabsorción capilar, en la llamada circulación o microcirculación capilar, en la filtración renal, que también son capilares, ¿no? En el clomérulo renal, en el equilibrio de Gibbs-Donough, que viene a estar dado, pues, por esta diferencia de partículas cuando ya tienen carga. Y el indicador fundamental es la osmolaridad plasmática. O sea, yo sé que tengo una buena presión osmótica en el cuerpo humano, que muchas veces se llama oncótica, porque la mayor parte de las partículas valga la redundancia, la mayor cantidad de partículas que tenemos, como ustedes saben, en el intracelular, son proteínas que forman justamente el agua coloidal. Y por eso se le llama la osmolaridad plasmática u osmolaridad plasmática o osmolaridad oncótica, ¿no? La presión oncótica, presión osmótica, presión oncótica. Cuando es oncótica, ya estoy aludiendo de que está formada por las proteínas. Bien, en este esquema podemos ver cómo se produce la presión osmótica. La presión osmótica está señalada en el primer gráfico. Tiene dos porciones A y B y hay un vector amarillo, ¿no? Entonces, la presión osmótica está señalada por ese vector amarillo. Y el líquido pasa de menor concentración a mayor concentración. Los corchetes indican concentración. Entonces, en la parte A hay menor concentración, o sea, está menos salado, y en la parte B está más salado, ¿no? O sea, los puntitos rojos supongamos que sean sodio, ¿no? Entonces, hay bastante sodio en la parte B. Entonces, el agua pasa al otro lado, pasa de A a B. Hay una presión osmótica que hace circular el agua de A a B, ¿no? De menor concentración a mayor concentración. Hay una osmosis de A a B. En la segunda etapa, cuando ya ocurrió, ya estamos en equilibrio, ¿qué ha pasado? Que se han igualado las concentraciones. ¿Se dan cuenta? O sea, yo decía, a ver, voy a probar A. A está poco salado, ¿ah? Voy a probar B. Uy, está recontra salado. Entonces, después de la osmosis, tocas A, oye, está saladito, está rico. Y B también está saladito, igualito que el otro. O sea, ya tienen la misma concentración. Tienen el mismo índice o el número de partículas por volumen igual, ¿no? Se ha igualado esa relación entre el número de partículas y volumen. Pero eso ha sido gracias a la presión osmótica. Ahora, ¿cuánto es esa presión osmótica? Vamos a calcularla. De manera intuitiva, ustedes saben que si tuviesen un trozo de carne que está formado por cientos de miles de células musculares y ustedes pudiesen colocar una micropipeta en una de las células musculares, ya se la van a comer, ¿ah? Ahorita la fríen para hacer su vistecito. Pero supongamos que penetran a esa membrana y llegan al intracelular y quieren absorber el agua que saben que está ahí. Ahí hay agua, pero no sale. Recién cuando ustedes la ponen a la parrilla y después que el agua, el calor ha entrado con mucha fuerza y ya se está cocinando, ustedes ven que la superficie del bistec que están haciendo a la parrilla, ahí salen gotitas de agua. Esa es porque ya se han destruido las células y se está saliendo, ¿no? El agua. Pero si no, yo no la puedo sacar. Entonces, si yo lo pudiese absorber, yo tendría que hacer una presión enorme, ¿no? Más bien, primero me chupo todas las células antes de que salga el agua. Por lo tanto, ya yo intuyo que la presión osmótica es una presión de envergadura, de mucho valor. Entonces, para poder calcular esta presión osmótica, se hace el siguiente diseño matemático, ¿no? Primero, consideramos que son soluciones muy diluidas porque en el cuerpo humano trabajamos con soluciones muy diluidas. No hay soluciones concentradas, ¿sí? Lo más concentrado que tenemos es la orina y eso también es diluido, imagínense. Y entonces, esto, como las partículas diluidas están, pues, navegando en una gran superficie de agua, un gran volumen de agua, se comporta como gases. Y entonces, Vanhoef se dio cuenta de eso y dice, yo puedo aplicar la ley universal de los gases para calcular la presión. Entonces, la ecuación de los gases, la ecuación de la ley universal de los gases, la ley generalizada de los gases, como también se le llama, que es pavo igual a ratón, la podemos aplicar acá. Porque las partículas de la solución, o sea, las moléculas en suspensión en la solución, se comportan como moléculas de gases. Entonces, pavo es igual a ratón, ustedes saben ya esa fórmula, pero el volumen, lo voy a considerar un litro y el número de mol es una mol, porque estamos trabajando con soluciones. Entonces, voy a considerar un litro de solución, que es lo ideal, trabajar por litro de solución, y voy a considerar una mol, o sea, es 6,023 por 10 a la 23 partículas. Ya veré después si son moléculas átomos. 6,023 por 10 a la 23 partículas. Supongamos que sean glucosas, ¿no? Entonces, la presión va a ser igual a qué, ¿no? El volumen lo paso al segundo miembro, pasa dividiendo, entonces tengo número de moles sobre volumen. El número de moles sobre volumen, esa es la concentración, pues, ¿no? Cantidad de partículas metidas en un volumen de agua, esa es concentración. Número de moles sobre volumen es la concentración. La concentración va a ser una mol, 6,023 por 10 a la 23 partículas metidas en un litro. Y ya está, nada más, es más fácil que rascarse. Entonces, la presión osmótica, y si yo la paso al cuerpo humano, se va a llamar presión oncótica de las proteínas, va a ser igual a la concentración por R, que viene a ser la constante universal de los gases, por la temperatura absoluta, que ya saben que es grado Kelvin, o Kelvin simplemente, y se le suma 273. Muy bien, ahora, si esto es una sustancia que se disocia, o sea, yo estoy haciendo una solución no de glucosa que no se disocia, sino de cloruro de sodio que se parte en dos, se disocia en cloro y de sodio, entonces yo tengo que tener en cuenta esa disociación. La ecuación de Van Gogh quedará entonces modificada, se llama ecuación de Van Gogh modificada, ¿no? La presión osmótica, y si es en el cuerpo humano, presión oncótica, será igual a la concentración multiplicada por el número de partículas en las que se disocia la molécula, multiplicado por R, que es la constante universal de los gases, por la temperatura absoluta. Recuerden que D es el número de partículas disociadas por molécula. Vamos a ver esto numéricamente. Tomemos dos ejemplos, uno sin disociarse y otro disociado. Para el primer caso, vamos a utilizar la glucosa, que es un compuesto, una sustancia que no se disocia. C6H2O6 se mantiene junto, es molécula orgánica muy estable. ¿Qué presión osmótica ejerce una solución 1 molar de glucosa 37 grados Celsius? Ya saben que los grados Celsius no los puedo utilizar en la fórmula, los tengo que pasar a Kelvin. Le sumo 273 y eso me da 310. La presión osmótica es igual a C, que es la concentración, en este caso es 1 molar, por R, que es la constante universal de los gases. Bueno, si yo quiero que la respuesta que sea en atmósferas, voy a tener que colocar 0,082. 0,082, 821 para los que son súper exactos. Multiplicado por 310, que es la temperatura en grados Kelvin. Multiplico y me sale, por favor no se caigan de su silla, por favor no se vayan a jalar los pelos. Sale 25,42 atmósferas. O sea, tú colocas, ¿cuánto pesa la glucosa? 180 gramos de glucosa en un litro de agua. O sea, más o menos serían 2 cucharadas, serían 15, 15, 30, 6 cucharadas en un litro de agua como para hacer una limonada. Y eso tiene una presión de 25,42 atmósferas. O sea, si yo me someto a una presión de esa naturaleza, quedo apachurrado pues como un insecto, ¿no? 25,42 atmósferas significa que yo tengo que bajar en el mar, ¿no? Tengo que zambuirme, cada 10 metros es una atmósfera. O sea, por 25, 250 metros, ya tengo que ir en submarino. Si no, me presionaría intensamente. Esas son las presiones que maneja el cuerpo humano. Y ahora ya entiendo por qué cuando yo tomo agua o cuando me inyectan el suero o la, en este caso, la glucosa por la vena, pues esas sí van a pasar porque van a llevar en sí una presión osmótica que va a ser un juego de presiones, de ingresos y de salidas. Maravilloso, ¿no? Y ahora ya me explico la circulación, la micro circulación. O sea, cómo se alimentan las células y cómo van tomando los líquidos, cómo van tomando el agua, las sustancias, el oxígeno, los aminoácidos. Ahora, esto se duplica cuando yo utilizo una solución que se disocia. Entonces, si yo quiero elevarle la presión arterial a una persona, no voy a usar glucosa, a pesar que me da 25, 42 atmósferas. Voy a usar cloruro de sodio porque el cloruro de sodio lo que va a hacer es disociarse en dos. Fíjense, es la misma solución, uno molar, solamente que el cloruro de sodio se disocien en dos. Entonces, la presión osmótica será uno por dos por cero. O sea, duplicar todo. Imagínense, 50 atmósferas. Es por eso que cuando una persona está caída de presión, con la presión caída, deshidratada, diarrea, vómito, inmediatamente tú le pones su cloruro de sodio a la avena y la persona se recupera con bastante energía en poco tiempo. Es una maravilla. Entonces, después que hemos hecho la revisión de las propiedades coligativas, la conclusión más importante en la que la voy a utilizar siempre en fisiología y en medicina es justamente cuando yo analizo la filtración y reabsorción en el capilar. Entonces, si yo estoy en el capilar sanguíneo y el capilar sanguíneo es el que recibe el bombeo de la sangre a partir del ventrículo, va discurriendo la sangre, va pasando por las arterias mayores, menores, hasta llegar al capilar. ¿La función del capilar cuál es? La función del capilar es llevar el agua, llevar los nutrientes. Entonces, cuando llega el capilar a los tejidos cargado de agua, cargado de sustancias nutritivas, estamos en esta parte que se llama el capilar arteriolar, que es la primera parte del esquema. Entonces, la presión arteriolar, la presión del capilar arteriolar se cumple ahí, que hay bastante líquido. Entonces, la presión hidrostática es mayor que la presión oncótica. ¿Por qué? Porque dentro del capilar también hay presión oncótica, porque también hay proteína. Entonces, como ahí la presión hidrostática que viene del corazón es mayor, sale el líquido. Entonces, del capilar, el agua con los nutrientes pasan al líquido intersticial y ahí pasan a las células a una presión interesante para que las células se puedan hidratar convenientemente. Pero conforme va pasando este fenómeno natural, el agua va saliendo. Entonces, la presión hidrostática va cayendo. La única que se queda igual es la presión oncótica, porque dentro del vaso sanguíneo, dentro del capilar, las proteínas no salen, se mantienen ahí. ¿Se dan cuenta? Entonces, al mantenerse ahí, llega un momento, que es el momento del cruce de esas dos líneas, la roja y la azul, en donde ya se trasladó el agua hacia la célula y el capilar se ha quedado, pues, con menor cantidad de agua. Pero ahora lo que existe, sigue existiendo y permanece constante son las proteínas. Por lo tanto, la presión oncótica se dibuja como una línea constante. ¿Se dan cuenta? Una línea constante de la línea azul. En ese momento, ya estamos en el capilar venoso, o sea, ya se cumplió la fase de alimentación, de proveer el agua a las células. En ese instante, la presión oncótica se hace mayor, por diferencia, que la presión hidrostática. Y entonces, ¿qué pasa? La presión oncótica jala el agua hacia los vasos sanguíneos. Y de esa manera no estamos hinchados, pues, ¿no? Cuando tú tienes poca presión oncótica porque eres desnutrido, te hinchas porque no tienes cómo jalar de nuevo las proteínas hacia tu sangre, ¿no? Y si tienes mucha presión hidrostática, por ejemplo, si estás enfermo del corazón y tienes hipertensión, sale, en vez de tres flechitas, en el lado izquierdo salen cinco. Y entonces se queda una flecha en tu tejido y te vas hinchando poco a poco, ¿no? Esa manera como nosotros interpretamos la filtración y respiración capilar a partir de las propiedades coligativas que hemos aprendido el día de hoy.